Amiguita, ¿quieres un peso o lo duplicamos para la siguiente persona? Para la siguiente persona. Muy bien, gracias. ¿Quieren 512 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? Gracias. Sí, yo no sé, como guste. ¡Ay, lo duplicaron, güey! ¡Ay, Dios mío! Duplicaron. ¿Sí? ¿Segura? Son 1,024 pesos. Sí, duplícanos. Hola, amiga, una pregunta un poquito rara, pero ¿quieres un peso o lo duplico? Eh, duplícalo. ¿Lo duplico? Va. Dos. Hola, amigo, está súper chido tu case. Oye, una pregunta, ¿quieres 2 pesos o lo duplico? Duplícalo. Párale, gracias. Señor, una pregunta, ¿quiere 4 pesos o se lo duplicó a la siguiente persona? Pues mejor regalé a la otra persona. ¿Sí? Gracias. Hola, amiguito, ¿quieres 8 pesos, te los regalo o los duplico para la siguiente persona? Duplícalo. Lo duplico, muy bien, gracias. Ay, está lindo. Me hizo como de duplica. Anda y ve. Hola, Botarga, no sé si puedas hablar, pero ¿quieres 16 pesos o lo duplico para la siguiente persona? Lo duplico, gracias. Hola, amigo, ¿quieres 32 pesos o se lo duplico a la siguiente persona? Duplico. Sí. 64. ¿Quieres 64 pesos o los duplico a la siguiente persona? Duplícalos. ¿Duplícalo? Sí. Hola, amiga, buenas tardes. Oye, una preguntota. ¿Quieres 128 pesos, te los regalo o los duplicamos para la siguiente persona? Los duplicamos para la siguiente persona. Gracias. Hola, buenas tardes. Oigan, ¿quieren 256 pesos o los duplican para la siguiente persona? Este... ¿Los quieres? ¿Sí? ¿Quieren los 256? Toma, campeón. Todos tuyos. ¿Cómo se dice? Gracias. No, pero eso no es ese. ¿Qué vas a hacer con ese dinero? Ahorrar. Ahorrar, muy bien. Bien, chocala. Gracias. Hola, señor, buenas tardes. Una preguntota. ¿Quiere un peso o lo duplicamos para la siguiente persona? ¿Quiere un peso? Ajá. ¿Lo duplicamos para la siguiente persona? No, pues dámelo. Ah, bueno. Gracias. Es que con este ya completo el camión. ¿Ya completo el camión? Sí. El destino, güey. Así obra de maneras muy misteriosas. Amiguita, ¿quieres un peso o lo duplicamos para la siguiente persona? Para la siguiente persona. Muy bien, gracias. ¿Qué onda, amigo? Hola. ¿Quieres dos pesos o lo duplico a la siguiente persona? No, duplico. Hola, señora. ¿Quiere cuatro pesos o lo duplicamos para la siguiente persona? Para la otra persona. Para la otra persona. Muy bien, gracias. Señor, buenas tardes. ¿Quiere ocho pesos o lo duplicamos para la siguiente persona? Gracias. ¿Lo duplicamos? Hola, amigas. ¿Quieren 16 pesos o lo duplicamos para la siguiente persona? Lo duplican. Hola, chicos, ¿quieren 32 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? A la siguiente persona. Ok, ¿o te los quieres quedar? No, a la siguiente persona. No, te voy ya. Está regañado, salió. Señora, una preguntota. ¿Quieres 64 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? ¿Tengo que hacer o qué? Nada, decir que se los quiere quedar. Me los quiero quedar. ¿Sí? Ah, bueno, aquí tienes, 64 pesos. A ver, pues, muchas gracias. No hay de qué. Empezamos nuevamente de cero. Hola, amigo, ¿quieres un peso o lo duplico? Explícalo. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Bueno, gracias. Se la pensó, se la pensó, dijo. El camión. Amigo, ¿quieres dos pesos o los duplico? No, gracias. Verga, pues, ¿qué pregunté? Los duplico. ¿Puesos o lo duplico a la siguiente persona? Lo duplica, dice. Hola, amiga, ¿quieres 16 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? Lo duplicamos y ya te digo. Creo que quieres decir que lo duplicamos. ¿Quieres 32 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? La siguiente persona. Gracias. Es bien fácil decir duplicar. ¿Quieres 64 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? Lo duplicamos a la siguiente persona. Ok, gracias. Hola. ¿Quieren 128 pesos o lo duplico a la siguiente persona? Lo duplico. 256. Ah, ya ves, 256. ¿O lo duplicamos a la siguiente persona? 200 pesos. Duplicas a la otra persona. Ok, gracias. Si los quiere o se lo duplica a otra persona que puede que lo necesite más. Pero si usted siente que usted los puede dar un buen provecho, se los damos a usted. En este mundo que nos tocó, necesitamos trabajar. Si yo tuviera mucho, por decirte, no los necesito. Claro que yo con gusto se los... Se los pasas a la siguiente persona. Pero no, se va a decir yo los necesito. Pero yo, no, no, es que yo los necesito ahorita. Todo suyo, señora. Porque ahora es mi primer día de trabajo. Y ya sacamos. Dios me está ayudando. Mucho gusto, señora. Y pues feliz día de trabajo, bienvenida. No, el trabajo es trabajo. Hola, amiga. ¿Quieres un peso o lo duplico a la siguiente persona? Siguiente. ¿A la siguiente? ¿Quieres dos pesos o lo duplico a la siguiente persona? No, a la siguiente. ¿Quieres cuatro pesos o lo duplico a la siguiente persona? Ok, gracias. Cuatro pesos para la siguiente persona. Hola, señora. ¿Quieres cuatro pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? No, gracias. Lo duplicamos. Hola, amiga. Tengo ocho pesos. ¿Los quieres o lo duplicamos a la siguiente persona? Para la siguiente persona. Ok, gracias. Hola amigos, ¿quieren 16 pesos o lo duplico a la siguiente persona? Duplico a la siguiente persona ¿Sí? Ok, gracias Hola chicos, ¿quieres 32 pesos o lo duplico a la siguiente persona? Duplico a la siguiente persona Ok, gracias 64 pesos, 64 pesos Hola amiga, ¿quieres 64 pesos o lo duplico a la siguiente persona? ¿Cómo cura? Pues me lo quedo yo Hola señora, buenas tardes Una pregunta un poco rara ¿Quiere un peso o lo duplicamos para la siguiente persona? Mejor duplíquelo Lo duplicamos, muy bien, gracias ¡Hola! ¿Cómo estás? Mucho gusto Oye, ¿quieres 2 pesos o se lo duplicamos a la siguiente persona? A la siguiente persona Muy bien, gracias Ay, qué bonita Mejor si le doy los 2 pesos ¿Quieren 4 pesos o lo duplico a la siguiente persona? Duplícalos Bueno ¿Quieres 8 pesos o lo duplico a la siguiente persona? Duplícalos Ok Hola amiga, ¿quieres 16 pesos o se lo duplico a la siguiente persona? Duplícate a la siguiente persona Muy bien ¿Quieres 32 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? Duplícalos a la siguiente persona Muy bien, gracias Hola ¿Quieres 64 pesos o lo duplico a la siguiente persona? A la siguiente persona Bueno, gracias Hola amiga, ¿quieres 128 pesos o lo duplico a la siguiente persona? Duplícalos Que lo haga Estaría bien, ojalá alguien lo haga Señoras, una preguntota ¿Quieren 512 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? Sí, o no, como guste No lo duplicaron, güey Ay, Dios mío 1024 Hola amigos, oigan ¿Quieren 1024 pesos o lo duplicamos para la siguiente persona? Duplícalos Sí, segura Son 1024 pesos Sí, duplícalos Órale Todavía hay gente buena en este mundo Bueno, gracias Gracias Señor, una preguntota ¿Quiere 2,068 pesos o lo duplicamos a la siguiente persona? Prefiero que a la siguiente persona, señorita, se lo duplique Sí, seguro Sí, seguro ¿Por qué? Porque aquí estamos galoneando aquí nosotros Entonces usted prefiere dárselo a alguien que lo necesite más Sí, sí, sí Lo prometido es deuda Le voy a poner a este señor porque le tengo una sorpresa Por haber sido tan buena gente y haber querido darle ese dinero a alguien más Le voy a regalar esta pantallita de 32 pulgadas Sí, sí lo acepto, claro que sí Sí, sí, sí lo acepta Ay, ¿cómo se llama usted? Jorge Cervoja Muchas gracias, sí, así O sea, por haber sido tan lindo de haber querido duplicárselo a alguien más Aquí Jorge trabaja aquí, le echa aguas a los carros y todo Se quitó el chalequito porque dijo, no, 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 yo quiero salir con mi ropita Pero Jorge, pues qué lindo, qué buena acción Entonces por esa buena acción se acaba de ganar una pantallita Te agradezco Gracias Me sorprendí muchísimo de la gente que aceptaba hasta un peso A la gente también que aceptaba los 256, que de hecho fue un niño Pero espero les haya gustado muchísimo esta dinámica Si fue así, denle pulgar arriba, suscríbanse, déjenme acá abajito en los comentarios Si les gustaría parte 2 Y obviamente yo siento que al señor que le dimos la tele se lo súper merecía Yo les dije que si llegaba un punto en el que lo duplicaban más Se merecían un premio Porque eso quiere decir que habla muy bien de la persona Y siente que alguien más se lo puede merecer más que él A pesar de que lo vimos de verdad por horas Trabajando, diciéndole a los carros Bueno, aquí en México le decimos viene, viene De que dele güerita, dele güerita Siento que sí es una persona que se lo súper merecía Entonces, denle pulgar arriba para seguirlo haciendo Yo soy Telegrini, síganme en todas mis redes sociales Y nos vemos a la próxima Bye Chau 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 Chau